... Vamos a continuar nosotros en la actualidad, en este día caluroso. Hemos tenido muchísimos días de muchísimo calor, no indudable. Esto ha sido un verano, por lo menos aquí en la cumbre, atípico por el porcentaje, ¿no es cierto? De calor, que nunca hemos tenido tanto, tanto calor, ¿no? Y ayer a la tarde parecía que se venía en la tormenta, que tenemos lluvia, se veía de la parte sur. Especialmente dice que en la parte de Cosquín, en la parte de la falda, estaba allá, que ya llovía. Y de repente la tormenta se fue hacia el lado oeste. Pero está pronosticado para el fin de semana, atento a esto, dicen que para entre sábado y domingo se habla de inestabilidad y que tendríamos descenso de la temperatura. Que vendría viento sur, entonces cambiaría un poco que no tendríamos tanto calor, sino todo lo contrario, que tendríamos días bastante, bastante frescos. Eso es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Internacional para las próximas horas. Bueno, pero sin ninguna duda, el tema central, ¿no es cierto?, ha sido a nivel nacional lo que se estaba tratando en la Cámara de Diputados. Se cayó la sesión y la ley ómnibus volverá a comisión. Esto ocurrió justamente en el día de ayer. Esto ocurrió en el día de ayer a la tarde. Así que habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede en las próximas horas. Pero ustedes saben que el Gobierno Nacional apuntó contra la oposición. El megaproyecto vuelve a foja cero. Se dice que muchísimos gobernadores, que en un principio sus diputados estaban de acuerdo, le votaron en contra. Y especialmente, especialmente se habla del gobernador de la provincia de Córdoba, ya yo era, por supuesto, con su diputado, que en un principio estaba a favor, y también el gobernador de Santa Fe y otros gobernadores, como el de Salta, por ejemplo. Pero varios gobernadores se ven que ordenaron a sus diputados votar en contra. Así que habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede con esta ley, la ley ómnibus que causó tanto furor en nuestro país, por algunos puntos. Son 135 puntos que se tratan en esta ley. Y algunos, ¿no es cierto?, que son bastante, bastante duros y perjudiciales para la sociedad, sin ninguna duda. Así que lo vamos a seguir muy de cerca a ver qué es lo que ocurre con esto, ¿no? Un tema realmente importante. Se confirmó que esto va a seguir, por supuesto, la ley ómnibus, y se habla que, ¿no es cierto?, que el martes podría continuar también con momentos muy, muy difíciles. Y esto pasaba, por supuesto, al comisión. Así que vamos a esperar unos días para ver qué es lo que ocurre con esta ley. Y muy enojado el presidente de la nación, que no está en este momento en la República Argentina, sino que mi ley se encuentra en Israel. Pero hizo algunas declaraciones por medio de las redes sociales, bastante, bastante duras, contra algunos gobernadores y contra aquellos, ¿no es cierto?, que no lo votaron en este caso y que por ese motivo pasó a comisión para la próxima semana. ¿Qué es lo que puede ocurrir la próxima semana? Es la pregunta que uno se hace. Esto va a ser seguramente el día martes de la próxima semana. Así que, todo un tema. Recordemos, ¿no es cierto?, que mi ley se encuentra, como decíamos, en Israel, y ayer estuvo justamente en el muro de los lamentos. ¿Cómo lloró, eh? ¿Cómo lloró? Se notaba cómo había llorado realmente el presidente mi ley cuando estuvo justamente en el muro de los lamentos, que fue esa cantidad impresionante de gente que mataron en Israel, ¿sabés?, que fue realmente tremendo, ¿no? Fue impresionante la cantidad de muertos que hubo en ese momento. Y el presidente de la nación, ustedes saben que el próximo lunes mi ley va a estar reunido con el Papa Francisco. Hasta ahora está todo, todo organizado. Será esto en el Vaticano. El próximo lunes habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre. Si sigue, ¿no es cierto?, si va a ir mi ley, yo calculo que sí, porque no puede decirle que no al Papa. Así que este es un tema, ¿no es cierto?, que hay que seguirlo muy, muy de cerca. Bueno, y como decíamos recién, ¿no es cierto?, que el gobierno con respecto al tema de la ley de los ómnibus apuntó, ¿no es cierto?, contra la oposición. Y como decíamos, el megaproyecto vuelve a foja cero, para ser claro, claro, en este tema. Dejo de lado por un instante esto en el orden nacional. Y dejamos, y vamos ahora a otro tema que se trató ayer, justamente, usted sabe que la UTA, Unión de Transportistas Argentinos, justamente va a realizar un paro el próximo, un paro de transporte, estoy hablando, el próximo jueves. Es decir, mañana, mañana jueves, mañana jueves 8 va a ser el paro. En Córdoba ya está, en Córdoba ya está, hablaba justamente el secretario Pereira del gremio y decía que ya estaba concertado el paro, que es una vergüenza lo que le están pagando los transportistas y que tendría carácter nacional y que, por supuesto, en muchísimas provincias estarían acatando, justamente, este paro de la UTA. Así que vamos a esperar, ¿no es cierto?, hasta el jueves, a ver qué es lo que ocurre con este tema, ¿no es cierto?, problemático, con toda la situación que se está viviendo en este momento, el paro este con gente que va a trabajar y que no va a tener, ustedes saben lo que es movilizarse en remis o en taxi, lo que sale en este momento, ¿no es cierto?, para la gente que trabaja. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con respecto a este paro, el próximo jueves. Algo que yo también traté la semana pasada y que vamos a ir hablando, lo que está ocurriendo en Chubut con el incendio, ¿no?, ha sido realmente impresionante cómo ha seguido creciendo el incendio en los alerces. Se dice, ya estaría prácticamente confirmado, que este incendio ha sido totalmente intencional. Están trabajando una cantidad realmente muy importante de bomberos, no solamente de la región, sino también de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, hay muchísimos bomberos voluntarios de diferentes lugares, han viajado de acá, de nuestra zona, han viajado de Cosquín también, han viajado, 46 son los bomberos voluntarios de Córdoba que están trabajando en la zona, pero no hay caso, por los vientos que hay en el sur, sigue, sigue creciendo este incendio en un lugar que realmente es bellísimo. La zona de los alerces es un lugar bellísimo, por ese lago que tienen allí, que es una presión de suércoles. Se ha quemado todo, todo, todo esto. En este momento, se habla, o sea, hasta el día de ayer, se habla de que ya serían 6.000 las hectáreas que se han quemado y se habla que si continúa el viento, esto puede llegar a las 8.000 o 9.000 hectáreas. Realmente algo impresionante. Hablando de incendio, por supuesto que no tenemos que dejar de comentar lo que está ocurriendo en Chile, que es impresionante. Lo de Chile es terrible, el incendio ha sido en diferentes lugares, en dos o tres lugares de Chile, ha sido realmente tremendo, tremendo. La cantidad de miles, miles de hectáreas que se han quemado y la cantidad de gente que ha fallecido. Eso es lo más dramático, la gente que ha fallecido. Hasta ahora había 146 personas que han fallecido y muchísimos desaparecidos. Hay desaparecidos porque en muchos casos, dice que cuando iban pasando, iban en automóvil, familia, se quemaba todo y no pudieron bajarse y se quemaron. Así que están viendo, no es cierto, cuántas personas vivían. Y en muchas casas, no es cierto, que les agarró el fuego y tampoco pudieron salir, quedaron allí. Así que están viendo, no es cierto, con respecto a esta cantidad importante de desaparecidos que hay. Realmente tremendos los incendios, ¿no? En el sur de nuestro país y en diferentes lugares, por supuesto, de Chile. Una situación realmente muy comprometedora, muy grave, ¿no es cierto? En estos lugares y lugares tan lindos, ¿no es cierto? Como es la parte de los halers. Así que habrá que ver, ¿no es cierto? Qué es lo que ocurre. Y también ustedes saben que comenzó a incendiarse ayer por la tarde una zona también muy linda, muy linda, muy linda, en Bariloche. En Bariloche también estaban combatiendo el incendio justamente ayer por la tarde. Hasta anoche no lo habían combatido totalmente, pero esta zona, ¿no es cierto?, donde hay en este momento una cantidad realmente significativa de turistas, se estaba incendiando justamente una zona muy, muy bonita de Bariloche. Esperemos, ¿no es cierto?, que en nuestra zona, como hemos tenido una cantidad realmente importante de incendios, que tengamos una buena lluvia, que tengamos una buena lluvia este fin de semana, sin duda, ¿no es cierto? O sea, que llueva la noche, para que la gente, ¿no es cierto?, que nos está visitando pueda salir otro día, pero que llueva la noche, que tengamos una buena cantidad de lluvia, como está pronosticado para el fin de semana, vendría realmente muy, muy, muy bien, por temor a que tengamos, ¿no es cierto?, también algún incendio, porque vieron que siempre hay estas manos malintencionadas que van y prenden fuego. Esto ha ocurrido, justamente, esto ha ocurrido lamentablemente en nuestra zona y hemos tenido incendios el año pasado muy, pero muy graves. Bueno, cosita rápida, ¿no es cierto?, de deporte. Belgrano juega con Mitre hoy, por Copa Argentina. Mitre de Santiago del Estero, por Copa Argentina. Muy bueno fue lo de Instituto contra Banfield. Tuve la oportunidad de ver gran parte del partido, qué bien que jugó Instituto, le ganó por dos tantos contra cero, como visitante Banfield, muy bien, ¿eh? La verdad que viene bien Instituto. Y otro de los partidos, ¿no es cierto?, que fue tremendo, que también lo vi completo, que yo no podía querer, el empate del Sub-23, el del Preolímpico. ¿Cómo le empata Venezuela a los 49 minutos del segundo tiempo? Con ese penal que viste, es para la duda eso, ¿no? El árbitro fue un desastre, porque tenemos que reconocer. Y justamente con ese penal que le cobraron a Argentina, a los 49 minutos, empató Venezuela 2 a 2. Así que habrá que ver el próximo partido, que es un partido bastante comprometido con Paraguay. Partido con Paraguay de Argentina, así que habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre. El Paraguay viene de ganarle a Brasil por un tanto contra cero. Así que vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el equipo argentino, justamente que está disputando el Preolímpico para las Olimpiadas de este año, que va a ser en París. Vamos a continuar nosotros en la actualidad, nos vamos a la pausa, y continúa, por supuesto, Sergio, en el próximo bloque.